Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando Dos corpos de si, un el suvadio esperando amor Bailando, bailando, bailando Este fuego por dentro va enloqueciendo y a gente subando Con tu física y tu química también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más A nuestra melodía, tem calor, tem fantasía Até filosofía, es desejo que vicia Ya no aguento más Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, bailar contigo Una noche loca Arriba a tu boca Yo quiero estar contigo, sorrir contigo Dançar contigo, vivir contigo Una noche loca Tó tremenda y loca Tu me miras y me llevas a otra dimensión Leva a otra dimensión Tus latidos afeleran mi corazón Nuestro brilho acelera mi corazón Que ironía do destino no poder tocar você Abrazar-te y sentir la magia de dolor Bailando, bailando, bailando Dos corpos de si, un el suvadio esperando amor Bailando, bailando, bailando Este fogo por dentro va enlouquecendo Y a gente suando Con tu física y tu química, también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más A nuestra melodía, tem calor, tem fantasía Hasta filosofía, es desejo que vicia Y no aguento más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Pedrar contigo Una noche loca Una noche loca Ay, pasar tu boca Y cantar tu boca Yo quiero estar contigo Sorrir contigo Dançar contigo Viver contigo Una noche loca Tó tremenda y loca Bailando amor Bailando amor Es que se me bailó